Después de una semana en los Alpes, entrenando en condiciones extremas, ¡Juan Valdearcos! ¡Venga ese blow! ¡Muy buena! ¡Juan, cómo va! ¡Muy buena, Juan! Venga, ahora toca regular y no parar. Venga, ahí tenías que haber subido abriéndote por la derecha, venga y aquí izquierda y enlazamos. ¡Para, para, para! ¡Esto se ha acabado! Bueno, hasta aquí duró la cosa. Los putos mocos, tío. Bueno, cambiar neumático. No, pero es que ha petado de otra. Se ha cegado la mecha entera. Sí. Va a poner una puta cámara.